para qué pasa mis chamos y chamas cuéntenme qué tal están cómo está la vaina momento que la vaina hoy va a estar congelado porque está haciendo un frío muy fuerte mentira gente guapa miren hoy va a estar un vídeo bastante interesante porque voy a estar viendo unos productos que yo no había visto en venezuela y quiero que ustedes los analicen conmigo y me dejen en los comentarios si conocen su origen su uso típico y desde hace cuánto tiempo más o menos ese tipo de productos se utilizan acá en españa que quiero que hagan que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito suscríbete que estás esperando únete a la mejor comunidad de youtube la cual es rocucho informa una comunidad bastante chula ahora sí gente vayamos con el vídeo del día de hoy para eso vamos a entrar aquí a la nave pero no voy a entrar caminando voy a entrar con teletransportación así voy a entrar miren uno dos tres joder esa teletransportación si funciona fina bueno gente miren uno de los buenos los dos productos que vamos a estar viendo el día de hoy que vamos a estar analizando las botellas y también quiero analizar con ustedes su composición en el sentido de que ustedes me digan cuál es su uso qué sabor tiene cuál prefieren y cuál se utiliza en diferentes tipos de comida porque es algo que me causa curiosidad saber yo particularmente se los digo claramente no soy ha sido bebedor verdad obviamente de bebidas así alcohólicas y las disfruto pero no es algo que haga asiduamente así que vamos a hacer hoy este pequeño como se podría llamar será un boxing revisión interactiva claro porque ustedes tienen que ayudarme recuerden que yo tengo poco tiempo acá en españa y quiero saber sus opiniones sobre estos productos y si ustedes lo utilizan no lo utilizan qué tal les sabe todo este tipo de vainas están listos gente guapa para ver el primer súper y mega producto que me dejó flipando aquí cuando llegué a españa y es este vamos a ver si se ve la tapa ahí se ve la tapa va subiendo y para esto es algo que parece como champaña si se puede decir creo porque esto lo descubrí cuando trabajaba en un supermercado acá en españa supermercado día los nuevos suscriptores creo que no han visto ese vídeo pero yo sí yo trabajé como cajeros reponedores en un supermercado y resulta que tenía una reunión familiar y el jefe me dice jose te recomiendo que te lleves la cava que es bastante porque yo le digo champaña o sea yo le voy a decir en el champán pasé un brindis y tal pero él me dice que la champaña según él quiero que ustedes me lo aclaren por eso es un es una revisión de estos productos interactiva porque quiero aprender de ustedes que son españoles nacidos acá y que tienen la experiencia autóctona sobre este tipo de productos ahora bien este verdad como ven dice cava cava freixenet mire cava freixenet dice carta nevada aquí como pueden observar semi seco semi seco no sé si es que los hay seco o un poco menos seco es que no lo sé por eso les digo que quiero que me lo dejen en los comentarios que si este es el equivalente español de la champaña creo que es francesa según lo que me han comentado volver al respeto quiero que me ilustren con vuestro conocimiento que eso ayuda bastante aquí dice atento el laborador producto freixenet sadurni de anoia españa producto de españa como pueden ver ahí yo no sé si se puede ver en estas letras chiquititas por acá dice 11,5 por ciento de grado alcohólico 750 mililitros y te da aquí todas las indicaciones para su correcto reciclaje su código de barras es bastante bonita la botella tengo que aceptarlo muy bonita tiene esto así dorado hermoso con este símbolo acá que también me gustaría que me dijeran qué significa no sé si es una marca de la empresa o algo así está completamente sellada como pueden ver o sea está perfectamente sellada y gente este hago este tipo de vídeo porque es que quiero comunicarme con ustedes a todos los niveles por decir los culturales verdad también aprender de ustedes saber qué cosas se consumen en españa cuáles son elaboradas aquí de creación nacional o cultural e histórica o sea que se hayan elaborado desde hace mucho tiempo y otros países hayan copiado esos productos o los hayan imitado o qué sé yo o sea todo ese tipo de cosas no la sé porque he ido descubriendo muchas cosas que muchas personas me van diciendo no lo que este producto se hizo primero en españa y tal país no sé que lo lo cambió eso es lo que yo quiero lograr con ustedes que me vayan diciendo este producto entonces eso es lo que vamos a ir haciendo en este tipo de vídeos pero los voy a ir intercalando o sea cada cuatro o cinco vídeos hago este tipo de vídeos sobre productos nacionales si este tipo de vídeos así yo que no nací aquí este tipo de vídeos que yo los hago analizando estos productos les gusta necesito que por favor le dejen un gran like hacia el vídeo para que el vídeo y el canal sigan creciendo también si no estás viendo si estás viendo este vídeo y no estás suscrito suscríbete dale a la campanita a la opción que dice todas para que yo para que cada vez que yo suba nuevo vídeo youtube te avise bueno está ya dejando toda esta parafernalia de lado vamos con el siguiente producto que lo tengo justo aquí cogido con los dedos están listos a la una a los dos a las tres ahí va miren se llama sidra extra el gaitero como pueden ver es una sidra en una botella bastante bonita vuelvo y repito no soy experto en este tipo ni en otro tipo de bebidas lo estoy haciendo de una manera bastante empírica por decirlo así significa que voy aprendiendo sobre la marcha sobre lo que voy observando y también sobre lo que ustedes me van diciendo como pueden ver trae obviamente como dice su nombre un señor aquí gaitero un hombre aquí con su gaita dice alcohol verdad 5% aquí abajo lo dice dice valle ballina fernández villaviciosa asturias españa aquí abajo lo pueden ver villaviciosa hermosa botella tengo que admitirlo que es una botella muy pero que muy bonita 75 centilitros en la capacidad que tiene y dice sidra dulce de color amarillo oído brillante con ligeros tonos dorados burbuja abundante y pequeña con desprendimiento regular aroma complejo de fruta madura en boca mantiene equilibrio entre acidez y dulzor que acaba con un final muy largo y un final largo y muy personal parece que estuviera leyendo una poesía pero en serio en verdad que me llama la atención más este la sidra que la otra compañera está que está por acá que es la cava la sidra me imagino que es como algo sacado de las frutas o sea como es que quiero que me lo dejen en los comentarios por favor si la diferencia entre estos dos super productos cuál para qué se utiliza este la sidra para que se utiliza la cava que me han dicho que es como el equivalente de la champaña y pues nada así aprendemos todos hacemos un poquito de comparación de diferentes productos españoles cosa gente que tengo que recalcar de la sidra es que no trae que no trae la cava es que viene aquí troquelado en relieve esto lo puedes sentir no sé si lo pueden ver ahí es las letricas bien bonitas que dice el gaitero miren el gaitero verdad se los trae en relieve buen con buena sensación al tacto el envoltorio es muy bonito dorado así muy hermoso y te dice el gaitero por acá todo muy bien hecho es de un color así como verdoso como pueden ver muy bonito no sé si lo hará de alguna manzana o alguna fruta no sé me gustaría saberlo así que por favor déjenmelo en los comentarios dice también villavicencio asturias contiene sulfitos todo bastante bien a que no tiene gluten muy importante gente miren sin gluten todas las medidas de reciclaje por acá señalizadas todo bastante bonito así que pues nada esto ha sido el vídeo por el día de hoy posiblemente haga otro vídeo más tarde sobre las luces nocturnas de madrid que sé que muchos quieren ver ese vídeo y me faltó la segunda parte ahora sí gente llegamos al final como siempre espero este vídeo les haya gustado les haya servido dentro de lo que cabe para que ustedes vean cuál es mi curiosidad con respecto a ciertos productos españoles cuál es mi opinión mis dudas todas esas cosas que quiero saber de la cultura de acá de españa así que les pediría que por favor me den un comentario explicándome sus experiencias sus costumbres con respecto a estos productos para que así yo también las conozca ahora sí que portense bien hagan bien las vainas recuerden darle mucho amorcito al vídeo darle mucho pulgar arriba que eso ayuda mucho comentario compartirlo con sus amigos sus grupos de whatsapp y facebook y facebook y facebook madre mía facebook ahora sí gente hasta la próxima nos vemos y 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